Seguimos con este informativo del día de hoy, jueves, ya como les digo, pensando en el fin de semana, las nuevas medidas que se van a tomar seguramente en las próximas horas. Temas de actualidad, no solamente de la cumbre, sino que todo el Valle de Punilla. Y nos vamos en esta oportunidad a la localidad de Huerta Grande para hablar telefónicamente con su intendente Matías Montotto. Aquí nos saludamos. Matías, buenos días, ¿cómo le va? Hola Sergio, muy buen día. Bueno, un placer siempre hablar con vos. Acá estoy en mi despacho trabajando. Días de... ¿cómo le va, intendente? Para empezar, bueno, seguramente con mucha actividad. Hoy tenemos comunicación que también es un día de asesoramiento para aquellas personas que no se han anotado para la vacunación. En fin, una tarea que realiza en forma diaria la municipalidad, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nosotros dispusimos de un lugar para que la gente que no tiene recursos o no tiene disponibilidad para poder anotarse para la vacuna, nuestro centro cultural, ahí en la ex-extracción ferroviaria, se encuentran empleados municipales anotando, asesorando y acompañando a los vecinos que hoy no cuentan con ese recurso. Por supuesto, se acercan vecinos de otras localidades también y por supuesto que le damos una mano en el tema de anotarse para que puedan disponer de la vacuna. Bien. Hablábamos con usted, intendente, hace un par de semanas que nos contaba sobre la situación, la preocupación todavía, por supuesto, con este tema de COVID. En la actualidad, ¿cómo está? ¿Con la cantidad de casos, testeos? Bueno, como en todos lados, Sergio, la cantidad de casos se viene elevando. Se nota por ahí una posible meseta en estos días. Ojalá que sea este segundo pico que se anuncia que está por llegar. Pero bueno, muy atentos y trabajando todo el equipo de la municipalidad, tanto el área de salud como de defensa civil, acompañando a las personas que hoy están aisladas en sus domicilios y no pueden salir y por ahí no cuentan con recursos para poder alimentarse o comprar algún remedio. Estamos muy atentos en la asistencia hacia esas personas y de parte del dispensario municipal, bueno, se sigue vacunando los días sábado, los días domingos, cuando haga falta, para que la mayoría de las personas que se anotan, todas las vacunas que llegan, sean aplicadas. Por ahí muchas veces ocurre que o hay alguna persona que estaba en la lista que tiene COVID o alguna persona que por ahí tiene otra enfermedad y no se puede venir. Se anuncia directamente al Ministerio de Salud para ver si hay otro destinatario de la vacuna. Pero bueno, se viene trabajando bien con el tema de las restricciones, acompañando a los comerciantes, acompañando a los sectores que no pueden abrir y son los más golpeados, que es lo que más nos genera una preocupación en los hoteles, en las cabañas. Así que tratando de también hacer, bueno, hice una declaración en la semana pasada, un poquito con la necesidad de que el Gobierno Nacional actúe y apoye a estos sectores que hoy están pasándolas muy mal y no hay ninguna respuesta desde el Gobierno Nacional hacia estos empresarios, hacia estos sectores donde hoy son los generadores de trabajo, son pequeñas pymes, es donde cuando se tiene turismo la gente genera empleados temporarios y hoy lo que no está sucediendo, ellos tienen que cumplir por supuesto con su pago, con la luz, con los impuestos y no están teniendo recursos. Así que esperemos que el Gobierno Nacional haga oído a estos problemas que vienen sucediendo porque somos una región totalmente distinta a otras, no somos un sector ganadero. Es cierto. Donde hoy la actividad sigue trabajando, nosotros somos un sector que está parado hace muchísimos meses y necesitamos un apoyo directo del Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial tiene un apoyo, tiene fondos, pero bueno, muchas veces no alcanza. Intendente, usted con respecto a esto, ¿qué está haciendo el Ejecutivo? Me imagino que va a enviar al Consejo alguna ordenanza, algo, para eximir de tasa de compromiso, ¿algunos comerciantes? Sí, por supuesto, ya está enviado el proyecto de ordenanza que lo van a tratar la semana que viene, que es para eximir de tasa de comercio a toda la actividad que hoy no puede estar trabajando, y por supuesto escucharlos, acompañarlos, muchos, obvio que están enojados, pero no es con el municipio, no es con el intendente. Es con la situación. Es con la situación y es por ahí con las malas decisiones que se ven y que se están tomando a nivel nacional, es por ahí, vemos injustamente que ya se ha cerrado tres, cuatro meses allá al principio del año pasado, donde no hubo ningún caso y donde se podría trabajar normal, donde se podría hacer una cuarentena distinta, cerrar, por ejemplo, la provincia y trabajar con turismo local, se lo han prohibido a mucha gente de trabajar y bueno, hoy la consecuencia es esta, se ha gastado sus ahorros, donde han pedido créditos, donde se han podido trabajar los primeros meses del año, pero no alcanzó. Intendente, cambiando de tema, Verónica Favro, ¿es la nueva secretaria de Acción Social? Sí, la verdad que contento por la nueva asignación de Verónica Favro. Verónica, aparte de ser una amiga, es una excelente profesional, viene de trabajar en la jefatura de FAMI hace muchísimos años, en el sector La Pala y toda esta zona, donde por mucho tiempo me estoy insistiendo de que se venga acompañado al Ejecutivo y bueno, ha tomado la decisión de, en esta situación tan complicada hoy que vive nuestro país y por supuesto nuestra región, me está acompañando hoy en la asunción el día lunes de Secretaria de Acción Social, así que feliz de incorporar a una persona que es capaz, que es responsable, que tiene mucha sensibilidad social y eso es lo que hoy necesitamos, ¿no? Una persona comprometida hacia los demás, así que contento de hoy tener el equipo completo dentro de la municipalidad, de no poner a dedo a nadie, eso por ahí lo resalto mucho porque ese espacio, esa secretaría, tanto la Secretaría de Gobierno que tuvo vacante dos años y la Secretaría de Acción Social que tuvo vacante cinco meses, no se puso a nadie a dedo, ¿no? Ningún familiar, ningún pariente. A ver, se pusieron personas capacitadas que trabajen para el pueblo, eso es lo que siempre buscamos en hacer la diferencia desde Huertagrande y por eso vemos una diferencia después de todos los trabajos que se ven en un asiento. Intendente, la última, sé que está muy ocupado en esta mañana. La pregunta es la siguiente, con respecto a esta creación de la Departamental Norte de Policía y seguramente ya hay un nuevo funcionario en la subcomisaría de Huertagrande, sé que hubo una reunión con el mismo, cuente no el tenor y qué opinas sobre el tema. Mirá, en el día de ayer estuve con Walter, que es el nuevo comisario de la subcomisaría de Huertagrande, el nuevo responsable, así que bueno, estuvimos charlando, estuvimos dialogando, estuve por supuesto abriendo las puertas de la municipalidad y todo lo que necesita, el acompañamiento lo va a tener y en muy poquitos minutos va a venir el nuevo Bracamonte, que es el nuevo responsable de la seccional de Purilla Norte, que recién me acaba de mandar un mensaje y va a pasar por el municipio, así que me imagino que por supuesto vamos a dialogar en pos de mejorar y de acompañar a todo lo que se refiere a seguridad, siempre igual lo repetimos que cada uno tiene que ser responsable también de la seguridad, tenemos que ayudarnos entre todos, hoy no hay policía para poner en cada esquina, hoy faltan mucho los recursos humanos en lo que se refiere a seguridad, por eso es necesario que los vecinos armemos grupos de WhatsApp, hagamos alarmas comunitarias, deseamos nosotros quienes nos cuidemos, porque hoy no le podemos hacer responsable a la policía de todo lo que viene sucediendo, los intendentes también nos tenemos que hacer responsables de todo esto, por eso tenemos nuestra seguridad ciudadana, nuestra defensa civil, gestionamos en pos de mejorar todo lo que se refiere a seguridad, así que bueno, no tengo duda que va a ser una reunión totalmente constructiva, la que voy a tener contigo Bracaponte y a ponernos a disposición para trabajar juntos. Intendente, muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias Sergio. Hasta luego. Bien, así pasó la palabra del intendente Matías Montoto de Huerta Grande, hablando bastante extenso sobre temas, justamente de actualidad de esa localidad, donde nos ven mucha gente a través de nuestras redes sociales. Vamos a cambiar de localidad nuevamente, nos vamos a la ciudad de Capiz del Monte para presentarles una nota con el director de Participación Ciudadana, el señor Oscar Amante. Bueno, te comento, desde la oficina de Participación Ciudadana, que nosotros dependemos directamente del gobierno, estábamos conversando con Santiago Arenas, que es el secretario de Gobierno, y veíamos que había necesidades a partir de que la gente que tiene COVID queda aislada, había necesidades que a lo mejor la gente no las podía satisfacer. Porque una cosa es estar aislado y otra cosa es estar solo. Y nosotros tenemos una población de gente grande muy importante, entonces bueno, empezamos a hacer un trabajo que es el seguimiento de las personas que tienen COVID. Al margen del seguimiento sanitario que hace el hospital, que es muy bueno, el hospital hace un seguimiento sanitario de la persona que se contagia, más todos los contactos, identifica a todos los contactos estrechos para hacer los análisis, para hacer los chequeos y demás. Y después ese seguimiento, diríamos, sanitario de la persona con COVID. Nosotros lo que hacemos es un seguimiento, lo llamamos por teléfono, nos comunicamos y le preguntamos si tiene alguna necesidad para llevar adelante, que no la puede llevar por estar solo, cómo está el núcleo familiar, si el núcleo familiar tuvo alguna respuesta por la enfermedad. Así que nos dio muy buena satisfacción lo que nos dice el vecino cada vez que lo llamamos. ¿Y cómo han hecho para hacer ese relevamiento de gente y saber cuáles son las personas? Nosotros, el hospital nos pasa a nosotros todos los días la planilla de personas afectadas con COVID. Por ejemplo, las 12 personas el día de ayer, nosotros hoy a las 18 horas recibimos esa planilla y mañana, a partir de las 9 y media de la mañana empezamos a llamar por teléfono. Así que vamos a 48 horas del aislamiento de la persona. Y hemos tenido casos simpáticos, por ejemplo, una persona que se le vencía a una señora grande, por eso que las personas grandes somos los que más estrictos somos con los servicios. Se le vencía la luz y estaba desesperada porque no tenía, bueno, fue una persona, retiró la boleta de luz, fue, le pagó la luz, la persona muy conforme. Ese tipo de cosas. Las personas que a lo mejor por su actividad laboral no tienen ingresos durante este tiempo, nosotros hacemos el contacto con esta persona, nos comunican lo que le está pasando, nosotros hacemos el contacto con Desarrollo Social y desde Desarrollo Social la asisten a la persona por estos días. Sí, yo hace unos poquitos días hice una nota junto con Nancy Abbey que contaba sobre esta asistencia justamente a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Más allá de la pandemia, muchas veces en general. Bueno, está la asistencia en general y está la asistencia particular para una persona que a lo mejor estaba trabajando y no puede seguir trabajando porque va a estar 10 días sin que le entre dinero y hay gente que cobra por día. Entonces, bueno, esas son las personas que nosotros asistimos de la Oficina de Participación Ciudadana. Y también estamos trabajando junto con Desarrollo Social, esto también fue una iniciativa de parte de Nancy, de Desarrollo Social, de llevar su oficina a los barrios. Entonces, sí, coordinamos con los barrios, con los centros vecinales, ya estuvimos en dos barrios con muy buena afluencia de público, se atendieron muchos vecinos, se despejaron muchas dudas. ¿Siempre con los protocolos que hay que mantener? Siempre con los protocolos tratamos de hacerlos de aire libre en los lugares donde hemos ido, los centros vecinales que tienen espacio físico también usamos los parques de los centros vecinales o la calle misma. Así que ya ha dado muy buen resultado. O sea, durante una hora y media, dos horas, la Oficina de Acción Social se pone en el barrio a trabajar directamente con el vecino. Y nos ayudó mucho eso también a facilitar que la gente se inscriba para poder recibir la vacuna COVID. Claro, tenemos gente que todavía no entendía por el SID y demás o que no lo usen. Exactamente. Nosotros ahí le hacemos el trámite de SIDI-1 a las personas y no solamente eso, sino también le hacemos la inscripción a aquellas personas que no tienen SIDI-1 digital, pero hay una página del gobierno que te lo permite hacer sin SIDI-1 digital. También hacemos esa tarea. Vale, hace la gente desarrollo social, ¿no es cierto? Bien. Bueno, entonces trabajando coordinadamente, como siempre, con otras áreas también, Oscar. En realidad, sí, porque Participación Ciudadana en realidad lo que hace es, nosotros atendemos a los centros vecinales, atendemos a las organizaciones del tercer sector, entonces de ahí disparamos para distintas áreas de la municipalidad y tenemos una respuesta. Somos un poco como la ventanilla de entrada. A lo mejor si una persona... Hemos logrado coordinar muy bien los centros vecinales, entonces eso evita caminos equívocos o burocracias a las que uno a veces no está predispuesto a llevarlas adelante. Entonces, por ejemplo, supongamos que hay que desmalizar una zona, el centro vecinal, los vecinos hablan con el presidente del centro vecinal o con una autoridad del centro vecinal, este se comunica con nosotros y nosotros hacemos directamente el trámite con la parte de la municipalidad que se encarga de eso, ¿no? Córdoba comenzó a vacunar a mayores de 45 años con comorbilidades. Ya se colocaron en Córdoba más de 930.000 vacunas contra el COVID-19 y con la llegada de más de 50.000 primeras dosis de la vacuna Sputnik V, ya comenzamos a vacunar a personas mayores de 45 años con comorbilidades que se encuentren inscriptas. Así lo anunció Manuel Calvo, vicegobernador a cargo del Ejecutivo, luego de una reunión con el ministro de Salud Provincial, Diego Cardoso. Si aún no te anotaste para recibir la vacuna, ingresá a vacunacioncovid19.cba.gov.ar y esperá a que te llegue la confirmación de tu turno por mensaje de texto, mail y ciudadano digital. Por favor, no asistas sin turno confirmado. Entre todos podemos y hacemos más. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre, teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679. Veterinaria El Chaltén, amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota. Las mejores marcas a muy buen precio. Accesorios elaborados en la cumbre, colchones, camas y mucho más. Forrajes, fármacos, atención veterinaria, cirugías. Recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito. Delibre sin cargo hasta Capilla del Monte. Horarios, de 8 a 13 y de 17 a 20 a 30 horas. En López y Planes, esquina Tazano de la Cumbre. En Veterinaria El Chaltén, cuidamos tu mascota. Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo, lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol. Lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió porque nunca se fue. Gobierno de la Provincia de Córdoba. No, 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 no. Cuídate vos. Cuídalos a ellos. Sam, desde 1987, salvando vidas. En las redes sociales, ayer se dio a conocer alguna información de que estos tres jóvenes que están acusados de un asalto a un comerciante local ocurrido hace casi dos semanas atrás en nuestra localidad. Hoy tuve contacto telefónico con el jefe de zona para que nos contara sobre esta situación. Él desmiente esta versión si confirma que fue puesto en libertad el joven, el hombre, de las tres personas que habrían cometido este delito acá en la cumbre por una afección médica. Se le dio la autorización de su libertad. Mientras tanto, es el que continúan detenidas las dos personas, las dos mujeres están detenidas y a disposición de la fiscalía. Eso con relación a este hecho de policía grave que ocurrió en la cumbre, un asalto a un comerciante local hace dos sábados atrás. Vamos a cambiar ya en el tramo final. No menos importante, escuchen con atención este audio que me mandó recién a nuestra solicitud. El propio Secretario de Salud, el doctor Baúsi, nos cuenta sobre la situación sanitaria y la invitación a los testeos masivos para el día de mañana. Buen día, Sergio. Con respecto al tema de las vacunas, estamos colocando lógicamente aquellas que nos mandan del Ministerio y que a su vez son las que le mandan de la Nación. Estas vacunas son colocadas en su totalidad y hay un remanente de AstraZeneca de 140 dosis que son personas que justo sufrieron la enfermedad estos días anteriores. Así que estamos esperando la información oficial porque había dos teorías. Una que había que esperar tres meses para colocársela cualquier tipo de vacuna si habías tenido la enfermedad. Y la que ha llegado últimamente es que es mejor colocarla inmediatamente después de la enfermedad porque da mucho más anticuerpo. En este momento acabo de recibir un PDF que nos mandan vacuna Sputnik el componente 1 y hemos tomado la decisión de esperar que esté el componente 2 porque sabemos que ha llegado a la República. Pero el componente 2 seguro que es para la gente que se colocó la Sputnik 1 que fue la primera vacuna que se puso en la cumbre y en el país. Completar a la gente que tenía colocada la Sputnik 1 con la Sputnik 2 y después seguir con este paquete de vacunas que nos han mandado ahora. Con respecto al testeo masivo ya sería el tercero que hacemos oficialmente y nos ha dado muchos, muchos resultados porque de tener en forma pasiva y positiva llegar a un número que casi superó los 300 hoy estamos con 92 personas y seguro que esta mañana se le dan de alta a muchas. Fundamentalmente este número no va a aumentar porque también ayer fueron hechos muchos testeos en el hospital y dio muy poca cantidad de positivos casi todos eran contactos directos. Lo que sí nos tiene preocupados tres o cuatro pacientes de la localidad que están internados en distintos establecimientos públicos y privados y que estamos esperando que algunos de ellos reaccionen a la medicación y otros que estaban en grave estado ya sabemos que van a ser dados de alta en estos días que vienen. Así que hasta ahora con estas medidas que se han tomado por lo menos en la provincia de Córdoba tan estrictas que parecen tan estrictas están dando resultados. Mañana la vacuna como siempre, el testeo digo no, la vacuna es como siempre hay en el andén de la estación de trenes y la vacuna la vamos a seguir dando de lunes a viernes y en la medida que vayan llegando más dosis como seguramente va a ocurrir vamos a habilitar el sábado a la mañana. Yo creo que las cosas no andan muy bien pero por lo menos ahora está totalmente contenida dentro de lo previsible en una pandemia. Bien, gracias doctor Babusi por su comunicación importante lo que nos comentaba el secretario de salud sobre la situación actual y aparte la invitación para los testeos masivos en el día de mañana detrás del turismo de la cumbre. Con esto nos estamos despidiendo hoy tengo que hacer un saludo especial a mi amigo El Montañista 73 años está cumpliendo hoy Jorge Antonio González saludos González que la pase bien tendremos todavía muchas montañas que caminar así que lo haremos pronto apenas se pueda. Nos vemos mañana como siempre gracias a toda la gente que nos sigue en el horario de estreno 13.30 horas de lunes a viernes y su reiteración de este mismo noticiero a las 21 horas siempre por Canal 2 Carlos Paz Televisión.